Tras la tarde noche de Halloween hay quienes madrugaron el pasado miércoles 1 de noviembre y se acercaron a los distintos cementerios de la isla para velar a sus difuntos. Una jornada en la que miles de ramos de flores y arreglos ya preparados se paseaban constantemente por cementerios como el de Arrecife. El primer teniente de alcalde del municipio capitalino, Echede y Eugenio, también visitó este espacio en el que algunos aprovecharon para mantener limpias las lápidas.